Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keizen Consultores y esta es la iniciativa Keizen Knowledge. Buscamos darte conocimiento en español en temas de estrategia, calidad, mejora continua, liderazgo, articulación. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre un modelo muy interesante que se llama el modelo Simlog, en particular que nos ayuda a medir el liderazgo efectivo. Yo sé que suena distinto, pero podemos medir el liderazgo efectivo y podemos medir el liderazgo de los miembros de un equipo de manera paramétrica, que nos va a permitir que el equipo, si ya es exitoso, con el mismo esfuerzo pueda tal vez duplicar sus resultados manteniendo la unidad. Esa es la importancia del video del día de hoy. Este es una breve introducción al modelo. Tenemos un video mucho más detallado que este, que podrás encontrar el link aquí abajo en el texto de la descripción del video. Suscríbete, toca la campanita para que te lleguen los avisos cuando estamos subiendo más contenidos cada semana a este conjunto de webinars de Keizen Knowledge. Suscríbete y también recomiéndanos, porque es parte de nuestra labor, que ojalá te guste, de estar difundiendo conocimiento de alto valor para nuestras organizaciones. ¿Se puede medir el liderazgo efectivo de los equipos directivos y de los miembros que lo componen? Y la respuesta es sí. Existen modelos numéricos que nos permiten mapear a un equipo y que tú puedas ver cómo se localizan los diferentes miembros de ese equipo en este mapa. Y esta información es muy valiosa para hacer a las organizaciones mucho más efectivas, dar los mismos o más resultados manteniendo siempre la unidad. Pero la respuesta es sí se puede mapear el liderazgo efectivo de un equipo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferencias en los perfiles de efectividad de los diferentes líderes para optimizar el trabajo colaborativo? Porque hay diferencias. ¿Cuál es la efectividad de un equipo directivo, de un equipo gerencial y cómo es el mapa de interacciones entre sus miembros? ¿Cuáles son las diferencias en el perfil de efectividad de los diferentes equipos directivos o gerenciales en tu organización? Hay diferencia entre la efectividad de los de ventas, los de compras, los de administración, los legales, los de logística. ¿Lo puedes mapear? Y la respuesta es sí se puede mapear. Hoy la verdad es que ser líder no significa que ejerzas un liderazgo porque el líder es un conjunto de características, de atributos que vale la pena desarrollar. Sin embargo, el liderazgo hay que verlo como un proceso social. Entonces, tener éxito como líder no quiere decir que ejerzas un liderazgo efectivo. El liderazgo hoy lo tenemos que entender como un proceso de interacción social. No puede haber liderazgo si estás tú solo. Tiene que haber un liderazgo cuando hay un grupo de personas, al menos dos, pero un grupo de personas trabajando juntas y teniendo fines comunes, manteniendo la unidad de ellos. Es por eso que liderazgo es un proceso social y efectivo implicaría dar los resultados, pero manteniendo la unidad y reduciendo la polarización, los chivos expiatorios y un uso justo de poder. Hoy se puede medir el liderazgo efectivo y las interacciones sociales de cada uno de los miembros en y cómo se vean en un equipo de manera muy sencilla. Si tu preocupación es cómo saber si soy efectivo, cómo saber si mis interacciones con otros son efectivas, cómo saber si la efectividad de mi equipo directivo es o no es efectivo, cómo mapear el perfil de cada miembro y su impacto en un equipo, en un conjunto llamado equipo, cómo poder ver las polarizaciones en un equipo y saber si eso inhibe la efectividad y el liderazgo del mismo, qué tengo que hacer para poder avanzar y cómo poder medir el avance cada seis meses o cada año de si este equipo directivo está mejorando o no y poderlo relacionar con el impacto en los resultados, ventas, utilidades, reducción de costos, participación de mercado, entre otros. Hoy la verdad es que las organizaciones y más los directores necesitan tener instrumentos que les ayuden a generar cambio basado en aprender cosas nuevas, basado también en la medición del liderazgo tanto de personas, equipos y culturas, pero que el instrumento sea válido y sea académicamente confiable para poder utilizarlo en programas internos de desarrollo de liderazgo. Evidentemente que sean de un enfoque sistémico, es decir, que se base no en la mejora de las partes o de las personas, sino en la mejora de las interacciones entre las personas, porque mucho de esto es lo que requiere un equipo directivo exitoso para ser doblemente exitoso. El modelo se llama Systemic Multiple Level Observation of Groups, conocido también como SIMLOG, porque el SIMLOG es el acrónimo con las primeras letras del sistema de observación de múltiples niveles llamado así. Tiene su base académica, tiene su base confiable sin ningún problema y está basada en poder mapear los diferentes adjetivos o atributos de un buen líder o de un mal líder, pero logrados aterrizar a un cuadro de tres componentes, es decir, a un plano cartesiano de tres ejes. En el eje X, de un lado, si eres trabajo en equipo, cordial y del otro lado, si eres una persona que es más individualista, más luchona, te vas para arriba, si aceptas la autoridad, si te gusta dar resultados y hacia abajo, si te opones de repente a las autoridades, si eres un poco más rebelde. El eje Z, que sería un eje que no se ve, lo vamos a estar manejando con una gráfica de burbujas. Si eres dominante, es círculo grande y si eres sumiso o eres introvertido, es un círculo pequeño. De esta manera podemos nosotros medir a las personas, a los equipos e inclusive podríamos medir las organizaciones. El día de hoy, en este vídeo, vamos a hablar solo de individuos y de equipos. Se utiliza muchísimo este modelo de Simlock por gobiernos, por fuerzas armadas, por instituciones y organizaciones muy grandes, pero también lo hemos utilizado en México para instituciones educativas, instituciones productivas, entre otras. Se utiliza para reclutamiento, para talleres de team building con orientación hacia la efectividad, no necesariamente lúdicos, procesos de fusión, medición de cultura, mejora de relaciones corporativas con tus clientes, mejora de desarrollo de habilidades de multiculturalidad cuando existen organizaciones donde los miembros son de diferentes culturas y países y también se utiliza mucho para proyectos de investigación. ¿Cómo funciona? Pues básicamente nosotros estamos preocupados por poder medir cuáles son los drivers, cuáles son estos valores y creencias que guían conductas, conductas que a su vez generan resultados. Este es un instrumento que lo que trata de entender muy bien, de mapear, son los valores y creencias que guían las conductas de los equipos y de las personas. Este modelo además tiene una referencia válida y confiable de dónde están las personas y los equipos más efectivos. Esta gráfica que usted o que tú estás viendo es una gráfica que responde a la pregunta ¿para ti qué es ser efectivo? Bueno, pues más de mil personas cuando responden esa pregunta de para ti qué es ser una persona altamente efectiva, así sale mapeada en nuestro campo cartesiano. Evidentemente pareciera que es una distribución normal y entonces podemos decidir que ahí está la tendencia central de las personas más efectivas. Esa es nuestra referencia de las personas más efectivas y el resto vendría siendo la distribución normal de dónde está el campo de acción de las personas más efectivas. Esa es la referencia. Esto lo que nos permite es no solamente detectar cuáles son estas características y atributos de las personas y de los equipos más efectivos como los que tú ves al frente o los has leído porque hay muchísimas personas que han escrito sobre liderazgo, pero nuestro modelo permite no nada más dar el adjetivo, dar el atributo, sino también dar los números. Por ejemplo, podemos nosotros mapear en tu equipo directivo gerencial. Podemos mapear a los miembros y como se puede ver en esta gráfica, no todos tenemos los mismos valores, creencias y por lo tanto no tenemos los mismos comportamientos y por lo tanto no tenemos necesariamente que dar los mismos resultados y es donde se empiezan a generar polarizaciones y grupitos y malentendidos y siempre lo confundimos con un problema de comunicación. Pero el poder tener reportes como estos son de muy alto valor hoy para las organizaciones, para el área de recursos humanos y sobre todo para el director general. Esta sería la vecindad del Chavo. ¿Cómo mapeamos la vecindad del Chavo con nuestro modelo? Podemos ver dónde está el Chavo, la Chilindrina, don Ramón, el señor Barriga, el señor Girafales. Pero imagínense que este es el equipo con el que tú tienes que trabajar. Es la vecindad del Chavo. ¿Y cómo haces para que este conjunto de voluntades sea cada vez más efectivo en sus interacciones para poder sacar adelante a esta vecindad, que podría ser una microregión, puede ser un municipio, puede ser una ciudad, puede ser una empresa. Por eso las empresas para ser más resistentes, resilientes, más articuladas, no solamente es votar o tener la disposición, porque cada uno de los actores tiene valores distintos y por lo tanto tendrá conductas diferentes. Podemos mapear también al equipo en su conjunto y no es el promedio de los componentes de las personas, sino específicamente los miembros de un equipo tienen que hacer la evaluación del equipo como tal cuando está trabajando junto. Y podemos mapear cómo es el equipo hoy, cómo es el equipo para ser más efectivo y cómo es el equipo cuando es el menos efectivo. Nuestro instrumento de 26 preguntas ayuda a poder entender las características de la actualidad del equipo, el cómo es nuestra ideación o nuestra idealización del equipo y cómo es el equipo cuando no es el más efectivo y nos quisiéramos alejar de ese tipo de actitudes y de conductas. Evidentemente siempre estaremos preguntando qué es ser el más efectivo. Y tenemos, como ya mencionamos, nuestra referencia de dónde están las personas más efectivas y los equipos más efectivos. Y esas distancias tienen sentido. No hay muchos instrumentos para evaluar assessments que sirvan para evaluar a las personas, a los equipos y a las culturas. El modelo de Simblock con la misma vara, con el mismo modelo tecnológico, se puede medir a individuos, a grupos y a culturas organizacionales, lo cual le da una ventaja complementaria a otros instrumentos que usted ya esté utilizando. Evidentemente, si estamos hablando de empresas más grandes, el reto no solamente está en el equipo de directores o de gerentes, sino cuando los directores y gerentes regresan con sus teams, con sus equipos, cada una de las áreas a su vez tiene sus juntas, tiene sus grupos gerenciales. Y entonces podemos también mapear a cada uno de los diferentes teams o de los grupos que conforman la organización. Y como usted puede ver en este ejemplo, hay diferencias significativas entre el equipo de logística, mantenimiento, operaciones, ventas, tecnología, entre otros. Entonces, ¿cómo sentarnos y empezar a trazar un plan de acción para mejorar esas distancias y hacer con el mismo dinero y con el mismo esfuerzo que todos estos nos ayuden a generar más ventas, más resultados, más utilidades, más participación de mercado, menos desperdicio, más productividad? Sin blog y que dicen, podemos encontrar inclusive polarizaciones entre las personas y equipos y ayudarles a definir estrategias de cambio, es decir, dar resultados con unidad. Es muy común que todo mundo sepa y diga que hay grupos de poder, que hay silos, que hay feudos, pero eso es un tema serio. Pero si los logramos mapear, nosotros podríamos ayudarles a encontrar dónde están estas polarizaciones y con un acercamiento inteligente, unir y articular a las diferentes personas para que aprendamos juntos nuevas técnicas, nuevos valores y juntos podamos tener conductas y comportamientos que nos lleven a ser altamente efectivos como equipo gerencial o equipo directivo. Nosotros hoy sabemos que los equipos gerenciales que hemos evaluado, como globales, sacando un promedio de todos los equipos que hemos mapeado, podemos decir que pues están más o menos a un 55% de efectividad. Lo importante de esta gráfica es que usted ahora puede tener en su tablero de control un indicador que habla sobre la efectividad de los equipos y no se queda solamente en algo intangible, el liderazgo efectivo, sino lo tiene un número. Sabemos también que los equipos más efectivos en México, cuando los separamos de la muestra de total, hacemos un segmento de los que nos parecen los equipos más efectivos, usted se fija, la efectividad es mucho más alta, es como del 88%. Eso quiere decir que sí se puede, si no es un tema solamente de nuestra idiosincrasia, si no es un tema sistémico de cómo se articulan los equipos. Conclusión, las organizaciones buscan el desarrollo de líderes, pero no de un liderazgo efectivo como un proceso. El desarrollo de un liderazgo efectivo, la resiliencia, la resistencia, la productividad, la articulación estratégica necesita de modelos de medición hoy más que nunca para que usted tenga una línea basal, una línea base que nos permita ver cómo cambió en los siguientes seis meses. Estas mediciones deben de estarse relacionando también con las mejoras e innovaciones que se hacen en todos los niveles de la organización. Las mejoras de liderazgo son mejoras de la alta dirección, que sería como un círculo de calidad en las áreas operativas. Pero esto va a permitir demostrar la relación entre la inversión que hace recursos humanos en capacitación, formación, liderazgo, entre otros, con los indicadores de negocio. Es decir, no solo hablar de liderazgo en términos intangibles, sino hablar de liderazgo en cuestiones numéricas, paramétricas, como lo hemos mencionado el día de hoy. Siempre hemos dicho que lo que no se mide no se mejora, y el reto de hoy es lograr el desarrollo de valores que guíen nuestros comportamientos hacia la efectividad. Aprende con nuestros webinars. Nos gustaría muchísimo que te suscribas, que nos compartas. Aquí en la descripción de abajo verás un link donde este mismo tema lo tenemos en una versión mucho más detallada, que seguramente será de utilidad para ti. Sigue nuestro canal porque tenemos muchos más contenidos que seguramente son de beneficio para ti, o escríbenos al correo electrónico y también te daremos respuesta. Gracias. 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 Gracias.